Noticias de Venezuela. Salen a la luz nuevos detalles de lo ocurrido con el coqui. Vamos a hablar sobre el coqui en vida, el coqui dado de baja. Fue considerado un peligroso prank que controlaba barrios de Venezuela y era un enemigo político directo de Nicolás Maduro. ¿Por qué al coqui lo llegaron a ver como un enemigo político? Porque ya tenía la facultad de mover masas. Noticias actuales 24-7. Noticias al instante. Al coqui en algún sector llegaron a verlo como un salvador, como un presidente. El conflicto contra el delincuente más buscado de Venezuela ha finalizado con su baja. El régimen de Maduro lo vincula con la oposición y acusa a Iván Duque de haberlo armado. Pero quienes conocen este caso a profundidad saben que Maduro y su régimen fueron quienes realizaron un llamado acuerdo de paz donde en estas zonas que lideraba el coqui y su banda, los militares no podían entrar. Y de fuente segura, quienes armaron al coqui y su banda, fue el mismo régimen que usurpa el poder. Nadie fue a buscar el cadáver del coqui a la morgue de Caracas. El cuerpo del delincuente más buscado en Venezuela fue trasladado por la policía antes del mediodía 8 de febrero desde las tejerías, el poblado rural donde fue emboscado al borde de la autopsia que conecta el centro y occidente del país. Pero muchos todavía dudan lo del coqui porque es que para que salgan imágenes y videos de lo y del hecho ocurrido, tardaron demasiado. Tampoco nadie quiso arriesgarse a reclamar el cuerpo. Por eso fue que se estuvo hablando de una cremación y la policía fue y lo buscó antes del mediodía del 8 de febrero desde las tejerías, el poblado rural donde fue emboscado al borde de la autopsia que conecta el centro y occidente del país. Rápidamente el gobierno ordenó hacer una cremación controlada pese a que la ley obliga a enterrar a quienes son dados de bajas para resguardar evidencias en posteriores averiguaciones. Cuando un familiar se atreva a aparecer, si aparece, le entregarán una caja de cenizas. Ahí es donde está el caso, volvemos y lo decimos. Dicen que el coqui no iba a ser cremado luego que el cuerpo se lo habían entregado a una prima y es bastante confuso lo que se mueve en medio de todo este show mediático. La digresión y las lagunas de información sobre la muerte del coqui contrastan con una vida de fiestas, de roche, de disparos para desafiar a las fuerzas de seguridad y muchas selfies. Carlos Luis Rebete, dado de baja a los 44 años de edad, construyó su propia leyenda en un país donde a los delincuentes dados de baja se les despiden en un caótico y peligroso cortejo fúnebre que suele embotellar la ciudad y se les rinde culto dentro de una rama del espiritismo. En el cementerio general del sur, parte del territorio que controlaba su banda, hay un altar y hay un tal Ismael con gorra, lentes y pistola. En el cinto rige esta fe a la que se aferran los que tienen problemas con la justicia. Está por verse si el coqui entrará en estos altares. Quiero decir que tal vez el coqui ahora lo van a ver en especie de un santo, en especie de un líder para que proteja a los delincuentes. El año pasado, el régimen de Nicolás Maduro abonó material a la leyenda en un intento por convertirlo en un objetivo político. Pese a que en al menos dos oportunidades pactó una tregua con su banda, según investigaciones del Incid's Crime, una selfie en la que el coqui aparecía con una supuesta camisa del Partido Primero Justicia. Bastó para que el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, lo declarara un agente de la oposición y le pusieran precio a su cabeza. 500 mil dólares. Siete meses después, la policía, que durante años le dejó reinar en la cota 905, finalmente lo encontró. El problema con el coqui fue que él se puso una camiseta de la oposición y esto bastó para que Jorge Rodríguez se sintiera celoso y el régimen ordenara poner precio a su cabeza. Pero que no se les olvide que también Estados Unidos le tiene precio a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro y sumas muy altas. 15 millones de dólares, 10 millones de dólares, 5 millones de dólares. Así que se preparen, que así como ellos le hicieron al coqui, Estados Unidos también los tiene vigilados para enviarlos a prisión o quitarlos de esta tierra. Durante los enfrentamientos del pasado mes de julio, en los que el oeste de Caracas vivió cuatro días de zozobra, también circuló una foto en la que aparecía con camiseta blanca y cadena de oro con su nombre. Así, el delincuente aclaraba al mundo que su apodo era el coqui y no coqui con C-O-Q, una U y una I. Como la prensa y la policía lo identificaba hasta entonces, pero hay más selfies en esta historia. Si has llegado a este momento, te invito a participar en nuestro sorteo de mil dólares aquí en Noticias Actuales 24-7. Es sumamente fácil. Solo debes de comentar si yo participo, estar suscrito a nuestro canal y darle like a nuestros videos. Recuerda que mientras más lo haces, más participas, más posibilidades tienes para ganar. Cuando lleguemos a los 50 mil suscriptores, vamos a realizar la primera fase de nuestro concurso. Comparte, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!